Hola qué tal espero que se encuentren muy bien el día de hoy ya casi viernes es en la noche son las 10 30 de la noche y yo apenas voy a cenar entonces quise grabarles esta cena esta cena mía vamos a empezar les cuento que ya me hice fan de la soya de la soya amigo que es la marca se les voy a mostrar aquí arriba les voy a dejar uno de los vídeos en donde hago más recetas con esta soya es ésta que la venden en la tienda de la abejita ahora compré sabor chorizo la soya ya está hidratada aquí tengo el pimiento morrón tengo por allá tengo el verde entonces vamos a hacerla de una vez una cucharada más o menos no otro poquito voy a poner los pimientos el pimiento verde y unos cuantos champiñones también voy a agregar cebolla morada y enseguida le voy a agregar la soya voy a dejar que se cocine bien y ahorita regreso con ustedes para emplatar chicas y chicos ya quedó listo mi chorizo con pimientos de colores ahora pues tengo que probar entonces tortillita de harina yo tengo una salsita que hice una salsita verde que me quedó súper deliciosa porque no pica tanto bueno buen provecho verdaderamente parece que estoy comiendo chorizo pero pues no es así ustedes pudieron observar en la receta que no le agregué ningún condimento no le agregué sal yo casi no como sal entonces ya quedó ya viene con el sabor a chorizo quedó perfecta excelente cuando menos prueben la una vez en su vida y ya me comentan aquí abajo que les pareció otra noticia ya tengo yunao o yunao como se pronuncie les voy a dejar acá abajo el enlace para ver si es posible que hagamos un yunao el sábado este sábado que 10 hoy jueves 7 8 el sábado 9 para darles un chismecito en vivo y en directo no se lo pierdan entonces me despido hasta aquí muchas gracias por ver por comentar por suscribirse hasta la próxima bye bye